Entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Pedimos a todos los asistentes ponerse de piel y descubrirse la cabeza. ¡Gracias! Siña o patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Que en el cielo, tu eterno destino, sobre el dedo de Dios se sirvió. Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Ni en saupatria querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicano, sangrito de guerra, el acero a prestad y el bidón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro ruquita el cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro ruquita el cañón. ¡Gracias! 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 los héroes que nos dieron libertad y patria. ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José María y Morelos! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Leonardo Bravo y sus comunidades! ¡Viva! ¡Viva La Paz! ¡Viva! ¡Viva Chichihualco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!